Bueno, estuvo Ravi Shankar en Córdoba, en realidad está Ravi Shankar en Córdoba, todavía ahora no se debe haber ido, ¿verdad Néstor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, Jorge, muy buenas noches. Y Néstor estuvo con él, junto con un par de periodistas, gente de La Voz del Interior y Rebeca Bortoleto de Mitre. Bueno, primero habría que decir esto una vez más. Cuando se tocan estos temas, se tocan susceptibilidades, a favor y en contra. Hay mucha gente devota, admiradora, alguna quizás fanática también, que respeta, quiere, admira e idolatra a una figura como la de Ravi Shankar. Y hay muchos otros que lo detestan, les molesta su presencia, lo critican fuertemente. Entonces, digamos que a nosotros nos cuesta, bueno, ese es nuestro trabajo por otro lado, tratar el tema con la delicadeza que lo tenemos que tratar para no ofender a unos ni a otros. Pero aún así también tenemos nuestra propia mirada respecto de algo que evidentemente es un fenómeno. Hoy había, no sé cuántas, 6.000 personas, no sé, y eso que llovía, que se esperaban más todavía, ¿no? Así es. Jorge, es cierto lo que vos decís, y para ser respetuosos con la gente, que de hecho si lo sigue por algo es, y después lo van a ver en la nota, cuando se lo preguntamos, ¿qué es lo que provoca si se considera una suerte de Jesús de estos temas? Digo esto por la imagen y la forma de moverse que él tiene, ¿no? Bueno, semejante casi a las películas bíblicas que hemos visto. Y lo concreto es que, más allá de la opinión formada que uno pueda tener respecto a este tipo de movimientos y de acontecimientos, algo ha movilizado, algo moviliza, y quedó demostrado frente al hotel, donde había gente esperándolo, y con la cantidad de seguidores que tiene. Este hombre que nació allá por 1956, en la India, que para algunos es un gurú más de los tantos, pero que, bueno, ha logrado hacerse conocer en el mundo occidental, llegó la fundación El Arte de Vivir en el año 97 a la Argentina, se han dado más de 100.000 cursos, claro, algunos cuestionan y dicen, bueno, pero esos cursos cuestan de 500 pesos para arriba, van destinados a un sector de élite, salvo estas manifestaciones donde, por ejemplo, hoy la entrada era libre y gratuita, pero está la fundación que trabaja con empresarios, básicamente. Lo concreto es que este hombre algo moviliza, y tiene una cantidad de seguidores sin él presentarse como un profeta, simplemente como un niño que se reduce a crecer, respetando, dice él, la religión y las creencias de cada uno, y sobre la base de la diversidad, construir una gran familia. Hoy le preguntamos si tenía familia, él dice que es célibe, que su familia es una familia universal, andaba con la hermana, pero no está casado, no tiene hijos, y de esa manera se presentó este hombre pequeño en estatura, pero que, como decíamos al comienzo, Jorge, genera toda una polémica, y estamos allí a la hora de hacer análisis en una línea muy delgada para no ofender a unos y otros, a los que no creen, a los que lo defenestran, y vamos a tratar de tener las distintas posturas esta noche. Bueno, vamos a, en primer lugar, a escuchar la entrevista, al menos la gran parte o la parte esencial de la entrevista que hacía Néstor esta tarde con él. ¿Cómo se definiría usted? ¿Como un profeta, un líder espiritual, alguien lo puede comparar con un Jesús en este tiempo? ¿Cree en un ser superior, en un Dios? Hay un poder, y ese poder no está en algún lugar en el cielo, es en nuestro propio corazón. Cuando nuestra mente se vuelve quieta y silencio, estamos capaces de conversar con ese poder profundo entre nosotros. Es en todos, en cada persona. Alguna vez, el escritor argentino Jorge Luis Borges dijo que cuando él muriera, se iba a llevar la Biblia, porque seguramente se iba a encontrar con un Dios ateo. ¿Cómo imagina usted si se encontrara con un Dios? ¿Cómo sería? Como dije, el amor es Dios. Tienes que encontrarlo en el servicio de los seres humanos. Así que el servicio, lo encuentro, es la gran forma de oración. Usted sabe que, así como mueve multitudes, también están los que lo critican, los que cuestionan este movimiento. Entre ellos dicen que en la India milenaria hay tantos gurúes como aquí en Argentina jugadores de fútbol, que hay uno por cada barrio, que en todo caso este movimiento es una cuestión de marketing. ¿Qué le dice usted? ¿Cómo responde usted? Bueno, sabes que las personas no son fútiles. No deberíamos underestimar a millones de personas. Millones de personas se han beneficiado de un camino particular y por eso siguen lo siguen. Yo reconozco la crítica. No estoy trabajando por ningún premio. Yo no estoy trabajando por ningún premio. Yo hago mi trabajo. Argentina tiene desde hace dos años la ley de matrimonio igualitario. En una sociedad profundamente donde el catolicismo, el cristianismo está arraigado y que ha generado una gran polémica y hasta un rechazo. ¿Usted cómo observa eso? Esto es preferencia individual. Y en este caso científico, debemos honorar preferencias individual. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Algunas definiciones que ha dejado él. Así que de... ¡Gracias!